Aunque el gobierno de México y la empresa ferroviaria Ferromex han llevado a cabo operativos para detenerlos, miles de migrantes continúan poniendo en peligro sus vidas al subirse a los trenes del país, especialmente La Bestia, con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos. En Ciudad Juárez, en la frontera con Texas, EFE documentó el arribo de uno de estos trenes, que llegó desde la ciudad mexicana de Torreón con al menos 500 migrantes, algunos en el techo de los vagones y otros en el interior de las góndolas. Siempre lo detienen a uno y lo bajan a uno de los buses porque no nos están dejando ni agarrar pasajes para poder agarrar los buses ni nada porque te bajan, quieren que te vayas caminando todo el tiempo. La polémica sobre los migrantes en México comenzó el 19 de septiembre, cuando la empresa Ferromex suspendió 60 trenes de carga ante la presencia de más de 40.000 migrantes y cerca de media docena de lamentables casos de lesiones o fallecimientos en las vías o los carros en medio de una nueva oleada migratoria. En la noche frío y en el día calor. Y hambre también porque uno no se puede bajar del tren. Por lo menos hay personas que a veces se paran, nos lanzan cosas por encima y ahí podemos agarrar un agua o un pan que nos dan. El Instituto Nacional de Migración prometió después vigilar junto a Ferromex los principales puntos en los que migrantes abordan los ferrocarriles. Sin embargo, los migrantes siguen llegando a bordo del tren a Ciudad Juárez, uno de los epicentros de la oleada migratoria en México.